Calderón la pidea por izquierda, prefieren con Cervantes, este para Dávila, tiene a Kevin por un costado, prefiere con Eric Sánchez, chiquito, cubre la pelota, van de nuevo para Reyes y este abre para Calderón, pueden acabar hasta tres adentro del área, servicio corto, Diego Valdés, le caen por atrás, Diego Valdés quiere cubrir la pelota, mantiene la posición, sigue Diego Valdés, manda el servicio, le surce. Gol, 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 gol. Gol en tus manos, Diego Valdés metió un servicio de zurda, preciso a segundo palo, tenía que ser el capitán, tenía que ser el goleador histórico, tenía que ser Henry Martín que acababa de entrar en el cambio para meter un testarazo fulminante, inatajable para ACM del Socorro por México. ¿Qué beneficia sin niños que la educación básica con computadoras e internet en su escuela? Gracias a Kerepe Seguros Fundación Televisa y TUDN que es servicio de Valdés Rafa, el club de fútbol América, 1 a 0. Extraordinario lo de Valdés, una soberbia pelota la que le pone a Henry, pero con una evidente complicidad de Bruno Amione que no se percata de la presencia del capitán americanista a su espalda, había hecho un buen partido hasta ahora el argentino, aquí se distrae y Henry no te perdona y menos si le pones un bombón como el que le puso Diego Valdés. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.